Hola, bienvenidos a Consabora Música, el espacio donde aprenderás deliciosas recetas recomendadas por sus artistas favoritos. Hoy en Consabora Música les tenemos un invitado bueno, 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 pero muy bueno. Estoy segura que con nuestros invitados de hoy, más de una quisieran que con un besito la llevaran hasta el cielo. Bueno, récord, antes de empezar esta entrevista, yo no sabía cómo llamar, porque por ahí me enteré que cuando niños te decían figuras. Ah, no, no, estoy equivocada, si no es. Ese dato se lo tuvieron que haber dado, no, ¿quién hizo eso? Por Dios. ¿Por qué te decían figuras? ¿Quién te lo puso? Cuéntanos. Cuando estaba bien pelado, allá en el barrio, yo no crecía, pequeñito, 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 y me gustaba mucho jugar fútbol, entonces me debía todo figuritas, todo el mundo decía, me dejaron figuritas, todo el mundo ya lo debía, figuras. Uy, pero qué buen dato, yo no me acordaba ni qué era de eso. De figu pasamos a gato ahora. Ah, gato, gato, así me dicen mis parceros, no sé, ellos dicen que cuando estamos haciendo negocios, que yo como que me las voy cogiendo, le voy echando la salsa, le voy explicando la salsita, que como que estamos haciendo negocios y si alguien como que no me da buena espina, que tanto ellos dicen, se mantiene como todo gato, gato, ahora, no me voy a pensar que es gato por otra cosa. Ah, bueno, que quede claro. Yo quiero saber en qué te inspiraste tú para escribir George, cuando estabas pequeño, esa canción que te hacía cantar con toda tu familia. ¿Qué es eso, bebé? Cuéntale, ¿qué pasa a Jonathan? George. George. ¿Quién puse por eso? Ah, George, lo del amigo imaginario. Sí, 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 yo como a los tres o cuatro años tenía un amigo imaginario que se llamaba George, y yo lo puse George, entonces yo mantenía hablando con también, pues yo era solo hablando y narrando un partido con una cuchara, yo tenía a George, tenía un amigo que se llamaba George, pero ¿por qué no lo puse a Aníbal? No, George. ¿Por qué es George? No sé, no sé. Ay, mi güey. Pero le escribiste una canción además. Claro que sí. Queremos escuchar aquí, por supuesto, esa canción en primicia. No, bro, usted va para el Grammy. Por favor, un pedacito de George. No, 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 ¿te acordaste? No, que qué pena parte. Claro que sí. Oye, yo la voy a acatar, pero yo me voy a atapar. Yo ni que ahora la escuchaba. No, no, la canción decía es que tengo un amigo que se llama George, puede volar y sonreír. No te hurles, o sea. Vamos, un saludo de pausa y ya volvemos. No, 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 no. Es un amiguito que yo tenía un imaginario que se llamaba George, y yo le compuse una canción porque él podía volar, podía sonreír, pues yo me divertía mucho con él y mis papás eran matados, todos, cada vez que íbamos a una reunión familiar, y yo le digo, no, que mi hijo tiene una canción, compuse una canción, la primera canción que compuse es llamado George. Imagínate. Estás conociendo un poco más acá hoy. Digo, pues que acá sí estoy, espero al pataconeado ya. Sí, sigamos con los ingredientes, es mejor, ¿cierto? Sí. Con una limonada que es muy especial, no es sencilla de preparar, entonces pongan atención, aquí tengo un limón completo, es un limón por vaso, es un limón nada más lo que ven acá, lo que pasa es que aquí ya lo tenemos en pedacitos, lo tenemos picado. Sí, pero antes de continuar con la receta tenemos que contarles a la gente que estamos en el restaurante, la tienda, el café, y por supuesto estamos en plena hora en donde todo el mundo está entrando a almorzar, y pues aquí nos ha colaborado nada más. No, agradecerles, agradecerles a ellos porque pues estamos aquí metidos en el rancho. Estamos aquí medio estornando, pero bueno, continuemos con nuestra deliciosa limonada. Bueno, entonces tenemos aquí una rodita de limón que la tenemos que tener para la decoración, el vaso, simplemente le ponemos un poco de limón aquí, la frotamos para que quede un poco mojado, y aquí tenemos refresco en polvo, de su preferencia, lo ponemos un poco para que quede, se me acaba de olvidar el nombre, como cuando uno toma la cerveza... Escarchado. Escarchado, entonces aquí está, recuerden, refresco en polvo, el limón, entonces aquí tenemos que echar poca agua, van a ver. Tú me dices, yo te voy a ir ayudando a pasar los ingredientes. Por ahí realmente es muy poquita, poca agua, y vamos a incluir todo el limón que tenemos aquí picado. Un limón. Mientras tanto, ah bueno, se me olvidaba que esta es la hierbabuena que tenemos que tener lista también para meter aquí, más o menos dos manitos de esto que quede bien verde, de eso se trata. Esta fue esta de la ahí. La tapita. Y la tapa. A ver, listo. Se estaba como alterando un poco, pero ya. Sí, sí, pero la falta de costumbre de revisar esta, ¿no? Bueno, después de esto, como va a quedar con tantos grumos, con tanto elemento adentro, la vamos a colar, ¿verdad? Ya se apaga sola, papá, por allá me dicen que quillate. Es que ya tiene un tiempo, lo que nos contamos era que ya programamos. No saben preparar limonadas. ¿Cómo le llamas tú a este queso? ¿Queso? 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 Qué mirada, ¿no? Una hervilleta. Una mujer como esta, no te le buscaba ver, a ti la discatera. Ayuda. Un poquito por aquí, un poquito por allá. Que tuviera, bueno, que tuviera pernincito, que tuviera tomatico. Entonces vamos a arrancar a armarlo. No, primero hay que britarlo. No, primero hay que britarlo. No, hay que britarlo, es que está lo del business. No, no, es para que te quería mostrar eso. Cuidado, cuidado, Piper en la cocina. Gracias. 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 Gracias por ver el video.